Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo compras, pero compras súper veraniegas porque traigo bikinis, pijamas así de verano y voy a empezar ya para que no se alargue mucho. Me imagino que igual que yo estaréis muchas viendo fotos en Instagram de unos bikinis de la marca Triamel que a mí me parecen preciosísimos y los miraba y los miraba y los miraba y aparte de que son caros me daba miedo pedir y que no coincidiese la talla y que tuviese que mandar a devolverlo, bla 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 bla. Pero finalmente aquí está y os explico cómo vienen. Vienen así, esta caja negra pone Triangle como en letras más brillantes y una vez que lo abres vienen la parte de arriba y la de abajo. Os voy a explicar también la talla que he cogido, la que llevo yo, etc. Y vienen metidos en estas dos bolsitas, viene en una la parte de arriba y en otra la parte de abajo. Luego te viene este papelito por si tienes que devolver alguna de las partes o las dos o las que sean y luego otro papelito en el que te explica cómo tienes que cuidar el bikini que en realidad no es nada del otro mundo simplemente es que lo laves después de utilizarlo, que no lo metas en agua caliente, bla bla bla. Eso. Y os enseño el modelo que yo cogí. Yo cogí este que lo amo, o sea, es que este color me parece... Pues que... Yo cada vez que lo veía me gustaban todos, pero este color además me parece que resalta mucho el moreno. Bueno, eso y que estoy un poco obsesionada con este color. Y eso, cogí este y la braguita es así. Yo cogí talla M, de parte de arriba y de parte de abajo. De parte de abajo llevo una 36, normalmente en Zara, por ejemplo, llevo una 36. Y la M me va bien. Quiero decir, si adelgazo un poco, yo creo que se me caerá. O sea, si sois un pelín menos que 36, yo me cogería una talla menos. Porque, o sea, me va bien, pero ya os digo que no me aprieta ni nada. Y de parte de arriba yo tengo la 90 y cogí M también y me va un pelín apretada. O sea, siento que me saca un pelín de... como de molla, digamos, en medio... Medio de pecho, no, en la parte de arriba. Pero creo que una L me quedaría demasiado grande. Y este tipo de copas, realmente yo creo que la gracia es como que te... Te ajusten en el pecho. No lleva nada de relleno, si os lo preguntabais alguna, no tiene nada de relleno. Simplemente es el tejido de neopreno. Y la verdad es que estoy contentísima porque las dos partes me iban bien. Y había leído un montón de gente que le iba mal, que no sé qué, que bla, bla, bla. Bueno, y cobran gastos de envío, que los gastos de envío son unos 20 dólares o algo así. Y esto yo no lo sabía, no lo había... Había leído un montón sobre esta tienda, tal. Pero yo lo que no sabía es que te cobraban aduanas. A mí me lo mandaron por FedEx, que es diferente lo del cobro de aduanas que correos. La verdad es que es mucho mejor como te lo hace FedEx. Porque en correos, alguna vez que me han cobrado aduanas, tienes que mandar, por lo menos lo que me ha pasado a mí, tienes que mandar un montón de papeles como para demostrar que no lo quieres... Que no estás haciendo negocio con lo que estás comprando, un rollo horroroso. Y esto simplemente es llegar a tu casa y te dicen, son 37 euros de aduanas. Eran 37 en esta ocasión. Son 37 euros de aduanas, los abonas y te dan ya tu paquete. La empresa se supone que es australiana, pero están ubicados en Hong Kong. Hasta donde yo sé. Y te hacen el envío desde allí, pero nada, tardó. Ponía creo que entre 7 y 10 días o algo así, tardó 7. O sea, súper bien. La verdad es que el envío contentísima. Y la atención al cliente también, genial. Porque tú les escribías en plan... No me... O no lo he recibido todavía. Bueno, que te contestaban enseguida, casi en el momento. Y súper amables. Eso sí. Y si seguimos con bikini, os voy a enseñar otro naranja. Este es de Calcedonia. Tampoco tiene... Diría que no tiene relleno, pero en realidad es como que tiene la típica almohadilla, pero no que es más gorda por aquí debajo. Son todo como mini lentejuelitas preciosas. Y lleva la tira esta que se puede quitar, que yo realmente la quito. Y este me encanta porque yo ya tenía el año pasado el rojo. Y creo que es el bikini que mejor, 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 mejor me hace el pecho sin ninguna duda. O sea, te hace el pecho súper bonito. Te lo... Digamos que te lo recoge y te lo deja muy bien puesto. Digámoslo así, sí. Y la braguita juego. El año pasado cogí la M. Bueno, tiene también... Es naranja igual y tiene aquí dos apliques de... De lentejuelas igual. Y el año pasado compré la M, pero este año estaba agotada y me he llevado la S. Que en realidad me aprieta un pelín, pero... Prefiero que me apriete un pelín que se me caiga cuando salga del agua. Y este cuesta la parte de abajo 20 euros. Y la parte de arriba... Ah, la parte de arriba cogí la talla 90. Y cuesta 40 euros. Y voy a seguir con otro bikini más de Calcedonia. La verdad es que los bikini de Calcedonia me gustan bastante. Y a mí me suelen gustar que sean atados al... No sé, a la espalda. Que no tengan nada más. Y este me encanta porque, si veis, tiene toda esta parte... No sé cómo ponerlo para que lo veáis. Pero tiene toda esta parte de aquí con... Igual así. Con rejilla transparente. Que en realidad no se ve nada. Lo único malo de este... Es que este no hace el pecho demasiado bonito, quiero decir. Porque tú te lo pones así y no lleva... O sea, es que es tela de bañador. Como si te pusieses una camiseta así. Entonces ni te recoge ni te sujeta nada. Pero me pareció precioso. Y la parte de abajo... Bueno, de estos cogí de la parte de abajo la S. Porque es la que me recomendó la chica, la verdad. Que la parte de abajo es negra. Y tienen todo el borde. También la tira está... Un poco más transparente. Que en realidad es como de rejilla. No es transparente ni se ve nada. Y de parte de abajo cogí la S. Y de parte de arriba tengo la 90 igual también. Y como... Vale, una cosa es que no te recoja nada. Y que pues tienes el pecho como tú lo tienes. Pero... A mí no me gusta salir del agua o que haga un poco de fresco. Y se me marque todo. Entonces me recomendó la chica comprar estos dos triángulos. No sé si os he dicho el precio de esto. La de arriba 30. Y la de abajo 15. Y compré estos triángulos. Que nada, es un triángulo de goma espuma. Más que nada para que no, pues eso. Que no se ve mal que nada. Y en una tienda que se llama Leónce, Leónz. Sé que está en varios puntos de España. Compré esta camiseta que llevo... O sea, es la cosa más básica del mundo, eh. Es una camiseta nada. De un tono grisáceo-verdoso. Y es de algodón. Es súper, súper cómoda. Súper fresquita. Bueno, de hecho, ni siquiera es mi talla. Es una L. Que veis que aquí el tiro no me queda justo en el hombro. Donde me tendría que quedar. Pero en este color solo le he quedado esta talla. Y la verdad es que la quería mucho. Entonces decidí comprármela igualmente. Y la marca de la camiseta es American Vintage. No sé si os lo he dicho. Pero igual podéis encontrar esa marca en otras tiendas que no sean Leónce. Y compré también ahí este vestido. Que es un vestido vaquero. Que no tiene nada más que, pues eso, que es un vestido vaquero lleno de mini, mini, mini estrellitas en blanco. Y que, sinceramente, para verano es en plan, buf, me pongo esto y ya está. No tengo que pensar ni me tengo que... Porque los pantalones a veces en verano es como, buf, y te pones esto con unas sandalias y sales a la calle. En la misma tienda compré esta camiseta que es lo mismo, no tiene nada especial. Es de Lennon Harper y es blanca y tiene las vetitas estas doradas que le dan un toque diferente por no llevar una camiseta básica blanca. Y simplemente tiene el cuello en pico y las manguitas cortas y para verano así, bien fresquita. Que veáis. No sé si podéis apreciar los detalles en dorado. Y ahora voy a pasar a Zara. En Zara se lo compré un pantalón que la verdad es que hacía tiempo que quería un pantalón blanco. Pero nunca me atrevía porque los pantalones blancos, entre que son muy sucios y que siento que te hacen más gorda. Porque es verdad, te hacen más gorda. Nunca me decidí ahí. Finalmente me decidí a comprar estos que son blancos. Y la gracia de estos es que tienen toda esta parte de aquí, la rodillera, como estriada. Y me gustó bastante porque estos que tienen así, la verdad es que he buscado unos pantalones que tuviesen esos así. Y me gustaron bastante. Son la talla 36 y valían 29,95. Y este modelo de pantalones de Zara, o sea, ya no los que tienen la rodillera, sino los que son así, los que pone Z1975, no sé. Tengo, lo tengo en un montón de colores y son comodísimos y me parece que quedan muy bien. Y en Mango, que ya están de rebajas, compré este mono, que no tiene nada del otro mundo, simplemente es un mono cortito, negro, con puntos blancos. Y lo compré porque para verano, para no tener que vestirte con nada, es que te pones esto y ya está. Y me costó 19,95 y es la talla XS. La verdad es que debían dar bastante talla porque es así muy sueltecito y tal. Y por último estuve en Oiso y compré un par de pijamas porque me encantan los pijamas de Oiso, me parece que tienen un diseño muy bonito, pero sinceramente es como que te duran una temporada porque luego la tela se empieza a poner fea, no sé por qué, pero ya compré alguno el año pasado y me pasa todos los años eso, o como que se dan un poco de sí, no sé. Entonces pues volví a comprar otros dos. Y tengo el pijama más bonito del mundo, según yo, que es esta camiseta, que parece blanca, normal y corriente, pero toda esta parte de aquí es encaje, es encaje blanco y es precioso. Y de esta cogí la M y costó 17,99. Y los pantalones que son también de encaje, aquí lleva goma, tienen un lacito por la parte de delante y de estos cogí la S y costaban 19,99. Y es que te pones este conjunto y es como teletransporta a mi Ibiza, por favor, es que es súper Ibicinco. Es que es, o sea, y la camiseta, la camiseta me la pondría por la calle tranquilamente. Y el otro que compré es más sencillo, pero es muy bonito igual. Es este pantaloncito que tiene puntos de varios colores, así como rosita, azulito y verdecito y el lacito en rosa. De este cogí la S y cuesta 12,99. Y estos son más cómodos porque este es tela, entonces no es tan elástico y este es, bueno, tela, sí, tela rígida. Y este es tela así como de algodón, más de camiseta. Y la camiseta que cogí la compré en la S también y costaba 15,99. Y es monísima también. Me parecen muy favorecedores, muy monos, pero eso, el único problema que les veo es que no sé por qué, no me duran muchas temporadas. Y en Carrelé, que es una tienda que no sé si la tendréis en más ciudades, creo que en Barcelona por lo menos, sí que está, me compré unas sandalias que yo en realidad no tenía ninguna intención de comprarme ningunas sandalias. Pero es que las vi y la tira de strass no paraba de llamarme, es que no lo podía evitar, mira. Son así y esta tira, que es todo como strass, es que, o sea, era como, pero no. Y se estaba probando unos zapatos de mi madre y yo era como, no, no, no quiero unas sandalias, no quiero unas sandalias. Pero otra vez me giraba y las volví a abrir y era como, venga, sí, sí, quiero unas sandalias. Y son estas, son bastante altas, pero aún así, al ser cuña y que tienen bastante plataforma, no son incómodas del todo. Y yo creo que en realidad aguantaré bastante con ellas puestas. Y para salir o lo que sea, aunque me da mucha pena, porque este rosita se me va a poner feo enseguida, me parecen. O sea, es que las vi y fue como, las quiero. Y estas son un 9, daban súper poca talla, de hecho, yo que llevo el 8, no tenían ya el 8 y me probé el 9 por probar y son justas, o sea, no es, no, no dan talla, no dan más talla, vamos. Y estas me costaron, no sé lo que me costaron, os lo dejaré en la cajita de información. Y ya por último compré una tontería en Bimba y Lola y la compré además porque estaba, porque estaba de rebaja, si no, ni lo hubiese comprado. Y es esta cartera, ¿veis? Esta carterita que en realidad, o sea, costaba, estaba, costaba 32 y a mí me costó tipo la mitad o algo así. Y esto me gusta para cuando llevas bolsos pequeños, metes aquí el DNI y algo de dinero, la tarjeta de crédito, lo que sea, y ya está. No hace falta que te lleves toda la cartera con todas las tarjetas, todos los tickets y todo lo que se les lleva de normal. ¡Oh! Y acabo de descubrir otra cámara. Vale, en Bimba y Lola compré una cosa más. Compré esta camiseta que la verdad es que me encantó cuando la vi, que es negra, azul marino y verde. Y es del manga corta, no tiene nada del otro mundo, es un pelín cortita, pero sin ser muy corta tipo crop top, no, pero es cortita, no es demasiado larga. Y me encantó a juego con una falda que era de tubo, que era con el mismo estampado. Me la probé tal y la chica de la tienda, hoy te queda súper bien, pero claro, que te van a decir, quítate eso, no. Entonces, no sé qué hacer, no sé si mirarla en rebajas, a ver si está y volver y comprármela, no sé qué hacer. Ahí está la talla S y valía 75 euros y me costó 60, no sé por qué estaba esto rebajado, porque cuando lo compré aún no eran rebajas. Y ahora sí que sí, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.